El domingo por la mañana más de 40.000 corredores tomarán la partida del Maratón de Londres en Black Heat, esto en el suroeste de la ciudad arropado por más de 1.000 voluntarios. Los corredores tomarán las calles en una ruta que lo llevará por todo el suroeste de la capital hasta la meta en The Mall. El maratón promedio requiere resistencia para todos aquellos que aceptan este desafío, tener que correr una ruta de poco más de 26 millas. Los corredores de élite partirán a las 9.30 de la mañana este año, por lo que se recomienda llegar muy temprano. Los participantes correrán a través de Greenwich antes de cruzar el Támesis en Tower Bridge. La ruta pasa por muchos lugares famosos como el Big Ben y el London Eye y por supuesto el Palacio de Buckingham. Desde este cruce solo les quedará 385 yardas hasta la línea de meta en The Mall. Las plazas para el Maratón de Londres están totalmente agotadas, incluso el Maratón Virtual. 50.000 personas están configuradas para completar las 26 millas virtualmente usando una aplicación de rastreo. Sin embargo, no todos son malas noticias. Es posible que aún pueda ingresar al Maratón Virtual de Londres si toma un lugar de caridad y corre por una causa digna. Visite el sitio web de Virgin Money London Marathon para obtener más detalles sobre cómo participar. Puede ver toda la acción de la Maratón de Londres en la BBC a través de múltiples canales y plataformas. La cobertura comienza este domingo 3 de octubre a las 8 de la mañana.